El gobernador Omar Gutiérrez inauguró el nuevo edificio del Jardín 19 de Las Lajas durante un acto en el que anunció también la entrega de un aporte de 1.400.000 pesos para la compra de un minibus con capacidad para transportar 20 pasajeros y que será utilizado para el traslado de alumnos del sistema educativo que deben viajar a Zapala. Luego del acto, Gutiérrez comentó. Hoy hemos dejado insumos deportivos, insumos de juegos para que puedan compartir, también que aprendan los valores del respeto, de la solidaridad, del amor. Uno aprende a trabajar en equipo jugando ya de chico en el jardín con los demás. Y también hemos dejado un aporte muy importante de más de un millón de pesos para que la municipalidad pueda adquirir una combi 19 más 1 para poder transportar esos casi 40 chicos a distintos establecimientos educativos. Aquí en la escuela, en el jardín, nos enseñan y nos dan las herramientas para pensar, para trabajar y para ser felices. Aquí verdaderamente se construye la felicidad, no en los consumos del alcohol y las drogas, no en la delincuencia, en la inseguridad, en la violencia, en la trata o el abuso. No, aquí nos dan los valores y después nos van a permitir desarrollarnos y ser felices individualmente, personalmente y en familia. ¡Gracias!